Bienvenidos todos a mi canal, mi nombre es Carmen y hoy os traigo un mini haul de Primor que yo esta mañana sin marido, sin perro, sin nada y he dicho bueno me voy a pasar el tiempo que sea necesario. Total, que me he gastado poco, me he gastado 12,72 pero bueno me ha sido bastante fructífero porque he cogido cosas que no conocía. Bueno para empezar un desodorante sin más. Ni le he abierto, no he abierto nada, quería hacerlo con vosotras. A ver si me lo cargo. Desodorante sin más, huele así como dulzón, bastante rico y este desodorante me ha costado 1,75 precio de Primor porque luego en los otros precios es 1,99 ya sabéis que en Primor tiene su propio precio y está todo un poquito más barato. Para seguir me he cogido un serum de la marca Revuele. Yo esta marca la verdad es que no la conocía, la he conocido hace muy poquito, viendo vídeos de todas vosotras, que poníais cremas y cosas y empecé comprando lo que es una crema para las ojeras, un contorno de ojos y tal, muy baratito, este ya le tengo medio gastado, tengo uno de repuesto que ya le tenía, que cuesta 1,50 y la verdad es que yo que parezco un oso panda habitualmente, soy la mezcla de un panda y un mapache, pues la verdad es que me viene súper bien. Entonces bueno, probando de esta marca, he dicho, bueno, me voy a coger a animar este serum, es un serum que pone para todo tipo de piel, anti-edad, remodelación suero para la cara, trae 30 mililitros y la verdad es que me ha costado 1,99. Estaba esperando un poquito al ser un remodelador de Mercadona, pero es que a mi Mercadona prácticamente no llega nada, es un desastre, todas las novedades que crean un ansia brutal y al final pues no están llegando. Entonces he dicho, este un poco más baratito, le he cogido así, 30 mililitros, bueno, este es mi perro que se llama Sony, si voy haciendo más vídeos ya os acostumbraréis a oírle, y bueno, es en plan gotero, tipo los de Mercadona, así un poco espesito y ya os iré contando qué tal me va, de momento le acabo de coger, ya os digo que no he abierto absolutamente nada. El serum ya os he dicho el precio creo, que era 1,99 de la marca Revoele. Bueno, me he cogido un par de mascarillas, también le he preguntado a la chica a ver si eran de tela o eran de crema, a mi me gustan más las de tela, las he empezado a usar hace muy poquito, bueno, y deciros que en Primor tienen 1.200.000 mascarillas de tipo distintas, de distintas marcas, con modelos de Disney, de tela, de crema, de todo, bueno, estas me han costado 1€ cada una, no sé si se aprecia bien, 1€ cada una, y esta es Lily Flower Más Sweet, que es Purifying, Purificación y luego letras en coreano, en chino, no sé muy bien en lo que pone, y esta es Brick Timing, bueno, yo no es inglés, entonces es un poco chapucero todo, y es Cherry Blossom, Flower Más Sweet. Entonces iré probando, según las vaya probando, pues os iré subiendo vídeos, y esta me ha costado 1€ cada una. Además, bueno, mirad esto, por favor, mirad, esto es de lata, es una monería, no tenía puesto el precio, le he preguntado a la dependienta, bueno, me hubiera dado igual, aunque hubiera venido vacío, y esto es un Bronzing for Face and Body, es de IDC color, también, bueno, una maravilla, total, que lo he abierto, no lo he probado, eh, lo he abierto y mirad, viene con su espejito, os lo tapo para que no os haga brillo, y luego ya os viene abajo lo que sería el bronceador, con su propia esponjita, vamos a quitar el plastiquito, y vamos a hacer una prueba, bueno, todas decir Swatch, pero yo, como no soy inglés, pues voy a decir, así en plan, prueba. Entonces, cogemos un poquito, bueno, creo que va a ser un poco clarito para mi piel, pero aunque no sea más que para, por la lata, ya me merecía un poquito la pena, y bueno, es bastante clarito, eh, pero, bueno, es bonito, y lo que os digo, la cajita que es metálica y demás, la verdad es que está con su esponjita, y este me ha costado, que no os lo he dicho, perdonad, 1,99, eh, pues eso, que luego aquí metes lo que os dé la gana, y merece la pena. Bueno, me he cogido además, esta sombra de ojos, eh, también, eh, bueno, así de colores oscuritos, se vienen con un poco de brilli brilli, y esta me ha costado 1,50, a ver si la puedo abrir. Viene bastante durito el plastiquito, espera, por detrás. Vienen así, en 4 colores, mirad que bonito. Os voy a hacer un poquito, también, para que veáis, bueno, aquí tengo la anterior, os lo pongo debajo. Bueno, este segundo no se marca mucho, muy bonito, muy bonito. Y la sombra, como os digo, me ha costado 1,50. Luego me he cogido también, de W7, este Skinny Mini Black Micro Eyeliner. Bueno, deciros que yo soy un poco desastre para hacerme el ojo de gato, generalmente el eyeliner que utilizo es de Mercadona, que está bastante bien, cubre bastante y demás, pero bueno, este le he visto así con lápiz y tal, como le digo, lo tengo sin abrir, eh. Bueno, a ver si con esto me apaño un poquito mejor para abrirlo, o sea, para ponerme el ojo de gato, pero vamos, complicarlo, porque se me da un poco mal. A ver si puedo abrirlo y os lo enseño. A ver. Se me resiste. Bueno, os lo enseño, si no en otro vídeo, cómo quedaría abierto, eh, para que veáis un poquito. Eh, pero vamos, este me ha costado 1,99. Ya veremos a ver qué tal pintas, que quería abrirlo para que lo vierais, pero realmente está un poco atastado. Bueno. Y por último, me he cogido esta mascarilla de Revuele, también, retinol forte, 1,50, y pone mascarilla facial suavizante, esta máscara base de retinol, ayuda a proteger la piel, los factores externos, ta, ta, ta. Eh, bueno, te la aplicas, como siempre, te la dejas 5 minutos, eh, y luego te la aclaras con agua. Hay gente que dice que se la deja todo el día y después se pone la crema hidratante. Eh, bueno, ya iremos viendo a ver cómo funciona la cosa. Vamos a probar a ver qué tal huele. Es una mascarilla, como podéis ver, así de color, eh, blanquito, bastante crema, bastante cremosa, bueno, blanquito, rosita. Así, bastante cremosita. No tiene mucho olor, poco olor a cremita, sin más. Y luego sería retirarla. Y como os digo, de la marca Revuele, 1,50. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un like, eh, si es así, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, hasta luego.